Chino, ¿cómo estás? Bienvenido. Primero es que jugaste acá en Medellín, ¿cierto? Sí, sí, sí. Primero que tengo buenos días. Sí, primera vez que jugo con la institución acá en Medellín. Por ahí vi una nota tuya en estos días donde decías me falta marcar en el Atanasio. ¿Nunca has marcado en el Atanasio, Girardot? Nada, nada. Sí, he tenido la posibilidad de jugar. Jugué con Junior Nacional, jugué Cali-Medellín, pero nunca se me ha dado la oportunidad de marcar acá en el Atanasio. ¿Cómo se dio esa negociación para que llegaras independiente a Medellín? Sí, bueno, desde enero había conversaciones, pero no había nada concreto. Luego salgo a Real Cartagena, también habían conversaciones ya más profundas y bueno, ahí se dio para venir acá y bueno, claro, contento de estar acá en Medellín. ¿Qué pasó? ¿Por qué no terminaste jugando en el Real Cartagena esos últimos partidos tan importantes para el equipo? Sí, pues más que todo fue decisiones técnicas. Ya el profe no decidió contar conmigo los últimos dos partidos y bueno, ya cuando es decisión del profe que es la cabeza del grupo, hay que respetar bien. Sí, no, esto es Primer Talk, esto es un magazine. Acá hablamos de todo un poquito, no solamente de fútbol, es más ameno, lastimosamente no estamos sentados para ponerlo más cómodo y el cafecito, pero ¿cómo es el chino Sandoval? ¿Qué hace el chino Sandoval cuando no está entrenando, cuando no está jugando fútbol? No, pues me gusta divertirme, como todo jugador joven. Me gusta estar con mi familia, compartir con mis amigos y disfrutar, disfrutar, que para la edad que tengo tampoco es que me voy a amargar. Soy un tipo joven y bueno, me gusta disfrutar y estar con mi familia y compartir con mis compañeros. Eso que se habló en Cartagena de la tal fiesta de que al otro día se ha parado el Real Cartagena. ¿Todo eso fue verdad? ¿Qué pasó? No, pues yo cumplí el primero de junio, para resumirte más a fondo, yo cumplí el primero de junio, jugamos ese día contra Huila en Neiva, lastimosamente perdimos 2-0. Yo teníamos golpeado todo el equipo porque fuimos a conseguir un resultado favorable. Entonces, cuando regreso, mi señora me recoge al aeropuerto y me lleva hacia mi lugar de residencia. Cuando llego, me encuentro con la sorpresa que estaban mi mamá, mis hermanos, mi padrastro, mi sobrino, mi empresario, que estaban esperándome para darme la sorpresa de cumpleaños. Pues compartimos, compartimos, compartimos con mi mujer, con mi familia, pura familia. Mi mujer me dio la sorpresa de llevar un cantante de ahí, de Cartagena reconocido y un DJ muy amigo mío. Y bueno, no le vi como la malicia. Es más, hasta yo mismo comparto el video porque no le veo como mala intención. Al día siguiente, yo me levanté temprano, fui a mi entrenamiento normal. El día martes también voy a mi entrenamiento normal. Y cuando ya en la noche del día martes me encuentro con que no voy a jugar más porque celebré mi cumpleaños. Fue más un tema de, digamos, de bulla por los vecinos que están incómodos que hay otra cosa de faltar a la disciplina. Sí, sí, sí. Eso fue lo que me dijeron, que un vecino se quejó y bueno, ellos tomaron la decisión de apartarme, bueno, de no convocarme porque yo en ningún momento me aparté del grupo. Yo seguía entrenando con el grupo normalmente. Pero bueno, ya son decisiones que toma el cuerpo técnico y bueno, yo la respeto. Sí, no. Me imagino que seguías a Medellín por todo lo que se estaba hablando de la posibilidad de llegar a Medellín. Me imagino que lo seguías. ¿Qué Medellín te vas a encontrar? ¿Qué Medellín vas a ver? Porque no son muchos cambios. Salió Jairo, o sea, va a salir Jari Londoño, sale Plata. Has llegado solamente dos. ¿Con qué Medellín futbolísticamente te vas a encontrar? Sí, me encuentro con un Medellín que viene jugando, viene jugando junto hace aproximadamente un año. Es un proyecto muy lindo. Por eso decidí venir, porque son jugadores que son jóvenes mezclados, pero son de muy buen pie y juegan muy bien a la pelota. O sea, lo importante es aportarle, adaptarme rápido al equipo y aportarle mi granito de arena y yo sé que vamos a conseguir cosas importantes en este semestre. Ahorita ya te voy a tenerle caritas a Monsalve para que se acuerde de vos y te la ponga. No, claro. Usted sabe que es un jugador que tiene unas condiciones extremadamente importantes, entonces, bueno, hay que tenerlo de estos lados. ¿Sus objetivos en este Medellín? No, mi objetivo es yo vine acá a ganar, vine a ganar, a ganar títulos. La verdad, ya con 25 años quiero ganar y bueno, es un equipo grande, un equipo bien conformado y bueno, lo importante acá es que aportar el granito de arena y que la hinchada esté tranquila y ganar títulos que es lo que quieren nosotros como jugadores, los cuerpos técnicos, los directivos y la hinchada que es la que es la que siempre alienta sábado, miércoles. Bueno, Chino, gracias por estar con nosotros. Me imagino que temporada dura este mesecito con el colectivo Alfredo Arias y también está la Copa Sudamericana a octavos de final. ¿Por qué no también pelear la Copa Sudamericana? Claro, claro. Yo creo que el grupo está comprometido, está comprometido en la Copa Sudamericana porque es un torneo internacional, un torneo lindo. La verdad, esta pretemporada vamos a trabajar para eso, para conseguir esos resultados y bueno, bien mediante se nos ve la oportunidad de esa linda Copa. Luis El Chico.